Yo no encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo no encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Eres un ángel que robó mi corazón Una de esa que cambió mi vida Una reina que me hace feliz cuando estás cerca de mí Por eso eres especial, que mi corazón llegaste a robar Por eso es que te quiero, por eso es que por ti yo me muero Yo no encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo no encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo hago el intento de buscarme otra, ya yo estoy claro que tú eres la única jevita que yo he deseado Yo creo que si tú decides irte de mi lado, mi corazón sin duda quedará desbaratado Mami, yo sin ti, dime para qué vivir Si desde que te conocí le conozco lo que es sufrir Yo he rechazado, yo he rechazado pilas de mujeres por ti No me hablen de visa ni money, que yo me quedo aquí con mi baby La que me enchula con ese cuerpazo La que solo con darme un beso me hace temblar los brazos Yo sé que muchos me tienen envidia en este caso Porque saben que yo me sé de memoria a todos los pasos Que me revuelvo contigo, es lo que muchos no creen Y es que el flow que yo llevo se pega más que el comer Te quiero aunque tú fueras hija de Saddam Hussein Y estoy asfixiado como que me llaman sin rey Yo me encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo me encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo sé que tú eres calle pura, desde aquel día que lo hicimos Yo sé que si te pego los cuernos yo desafino Cierra la puerta manita, dime ya, nos fuimos Vamos a hacer que se mortifiquen todos los vecinos Chilo y un manito con mi jeba bebiendo pico No existe ninguno que viva como este loquito Aquel que viva mejor que yo, lo felicito Pero no lo creo porque mi jeba es un bicochito Tengo una pinta la codorra y ella la jipeta Y si me falta ella, estoy claro que voy ando en chancleta Peleo con cualquiera por esa pantaleta Y si me buscan policía, corro como un atleta Me gusta cuando sentadita chupa su paleta Y esa mini me tiene más rápido que un cometa La que yo tenía parecía el diablo en patineta Pero ahora tengo una mega diva que se respeta Eres un ángel que robó mi corazón Una de esa que cambió mi vida Una reina que me hace feliz cuando estás cerca de mí Por eso eres especial, que mi corazón llegaste a robar Por eso es que te quiero, por eso es que por ti yo me muero Yo me encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Yo me encontraré una como tú Que me amé, que me quiera como lo haces tú Ey yo, Rayo El chulo de la novia del Atlántico Picuriando con Johansi Julián Oviedo Sal Studio Pro Poniendo a Puerto Plata en el mapa